Hace muy poquitos días fui a visitar a María, una mujer de nuestra ciudad que cumplía 100 años. La tenemos ahí en primera fila. Ha hecho el esfuerzo por venir. Me invitó su familia a la fiesta familiar para que le diera una sorpresa, pero la sorpresa me la llevé yo. Estaba ella sentadita y me bajé y me dijo al oído, alcaldesa, no permita que vuelvan los que nos pustigaban por la calle y los que nos asesinaban. ¿Te acuerdas, María? Y yo le prometí a María. Le prometí a María que no íbamos a dejar que volvieran. Que mi generación, la generación de sus nietas, que no hemos vivido aquella historia, pero que nos la han contado, no vamos a permitir que se repita, no vamos a permitir que este país vuelva 40 años atrás. Y, por tanto, en estas elecciones que nos jugamos tanto, porque vienen a por el sistema, vienen a por los derechos, no vamos a permitir que vuelva la oleada de fascismo a nuestro país. Gracias.